Él es el fulanito que me tiene loca Bienvenidos a Talk News OK Comenzaron los Latin Billboard Music Awards 2021 celebración que enaltece lo mejor de la música latina y aquí en Talk News OK te mostraremos los mejores vestidos de la alfombra roja Comenzando con nuestra lista de mejores vestidos debemos mencionar a Camila Cabello quien utilizó un vestido color rojo de escote asimétrico y volantes en la manga y falda la siguiente es Nati Natasha quien utilizó un vestido tipo corset con transparencia en la cintura incluyendo una abertura en la pierna sin duda alguna un hermoso vestido color blanco mientras que la venezolana Gaby Espino utilizó un ajustado vestido con mucha transparencia, brillo y pedrería con el cual lucía realmente hermosa Siguiendo en la línea de los vestidos con mucha transparencia aparece a Damari López quien dice presente en los Latin Billboard con un vestido recto confesionado en una malla de cristal color morado El famoso tiktoker Kuno llegó muy elegante con un vestido color magenta de la firma Carolina Herrera que incluía joyería de Versace La cantante Sofía Reyes aparece en la alfombra roja con un vestido de dos piezas color negro de la firma Versace Uno de los más esperados siempre es Backbone quien llegó con un traje color azul con zapatos blanco sin duda alguna un look muy relajado La cantante Rosalía decidió llamar la atención con un vestido amarillo brillante un vestido muy largo con capas y guantes color lila que generan opiniones divididas entre los usuarios Un momento, hacemos una pausa en nuestra lista para mencionar lo arriesgada y diferente que llegó la cantante Tokisha vestida a los Latin Billboard Sin duda me encantaría saber qué piensas de esta arriesgada propuesta en los comentarios Muy elegante y sobrio llegó William Levy con un traje color negro y camisa blanca todo un caballero Una de las presentadoras de la noche era Maite Perroni quien utilizó un vestido con falda color azul y parte superior color negro que incluye transparencia en las mangas Por favor, hagamos un minuto de silencio por el atuendo de Juanes que sin duda no fue la mejor elección para la importante premiación Rompiendo con lo tradicional Pedro Fernández vistió un traje en color blanco con el que lucía cómodo y divertido Karol G conocida como la bichota mayor llegó incendiando la alfombra roja con un vestido color negro muy ajustado de Roberto Cavalli un vestido con pronunciado escote y gran abertura de la pierna un look muy divertido gracias al color azul de su cabello Mientras que los chicos de Rey llegaron con looks en sintonía uno con el otro utilizando el color azul como el protagonista en sus atuendos Mientras que la actual Miss Universo Andrea Mesa impactó con un hermoso vestido color rosa un vestido un poco dramático Sin embargo, la Miss Universo se robó la atención de todos los presentes ya que el vestido tenía grandes volantes en la manga que descendían hasta una larga cola Finalmente, en un hermoso vestido rosado con estampado floral mencionamos a la cantante Anita quien se vio bastante cómoda y relajada en la alfombra roja Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días